ahora a diferencia de otras veces si tengo al menos en el salón por eso está con la pantalla y los que están aquí en Cuitláhuac los demás están en varios lados entonces es diferente sí, perfecto muy bien entonces listo bueno, la materia es bienvenidos la materia se sigue llamando Desarrollo Social y Científico esta es la penúltima sesión a distancia ya después vamos a tener una más y ya terminamos con sesiones a distancia ¿cuál es el objetivo específico de esta sesión? es que al finalizar el tema ustedes crean de forma básica un proyecto emprendedor a través de un plan de negocios entonces, muy similar a la sesión pasada pero como les comentaba en el caso de Margie es empresaria y tiene ya bastante más experiencia en cuestiones de tecnología déjenme la presentar de forma correcta Margie Guzmán Cedillo es cofundadora de CEO bueno, es cofundadora y CEO de Telia IP emprendedora nata licenciada en negocios y gestión empresarial apasionada de impulsar la creación de nuevos negocios a través de tecnología ha ayudado en el crecimiento de empresas de reciente creación eso se llama acelerar una empresa a través de la implementación de estructura organizacional y empresarial combinando la tecnología para la mejora continua desde el 2005 inició su desarrollo profesional en empresas del sector de tecnología de información y comunicaciones principalmente en áreas de ventas y de marketing comentábamos con fundadora y socia de Telia IP empresa enfocada en atender a las MIPIMES resolviendo los puntos de inflexión en la operación diaria mediante la consultoría de tecnologías de comunicación eficiente con inversiones sostenibles Margie fue parte del primer programa de aceleración en México por Novo Training y Zoom México también formó parte de un grupo de mujeres emprendedoras de varias regiones de América Latina participantes en el programa Entrepreneurial Excellence of Strategic Growth impartido por la UCL Anderson School of Management ha tomado programas de emprendimiento de negocios y finanzas en IE University Victoria 147 y Dalia Empower 3 Bueno es una es una muy breve semblanza nos conocemos desde hace un rato Margie este la verdad es que nos ha estado apoyando muchísimo en estas sesiones y francamente lo agradezco muchísimo si quieres adelante con tu presentación y después de la presentación seguimos con preguntas y respuestas vale para hacerlo más este ordenado si levantan la mano aquí en el salón les doy la la palabra y este si levantan en a distancia bueno también levanten la mano y les doy dando la palabra así que adelante ok perfecto pues gracias este Juan por la invitación y siempre para mí es un gusto poder compartir con con las nuevas generaciones pues obviamente lo que a lo mejor yo ya tuve en conocimiento ya he aprendido y siempre será para mí es una de mis pasiones el el ser emprendedora este aprendedora le digo yo soy una aprendedora constante soy también mamá soy mamá de dos chiquitas y bueno siempre me ha apasionado la tecnología y los negocios el marketing ¿no? entonces este muchas gracias por por la invitación y bueno pues este es una una breve digamos este presentación que a mí me gustaría compartir sobre todo por los temas que me comenta Juan ¿no? son los que a lo mejor pueden ver en este en esta específicamente en esta clase y bueno por ahí les dije mis redes ¿quién no ha usado alguna vez alguna de estas aplicaciones ¿no? el día de hoy pues prácticamente ya todo lo podemos hacer a través de una aplicación ¿no? este en nuestro celular pues pedimos el súper pedimos una un servicio de delivery ya sea no sé pues por ejemplo el taxi o el transporte la comida podemos pedir una mensajería ¿no? que que llegue a nuestra casa podemos ver el streaming o tenemos diferentes opciones de streaming a través de una aplicación la música que también se volvió toda una revolución ¿no? al final todas estas servicios ¿no? o como tal están hechos a través de una aplicación o los o los accedemos a través de una aplicación o una plataforma digital ¿no? entonces muy seguramente la gran mayoría de aquí ¿no? este los los hemos utilizado y bueno otro de los digamos que de las tendencias en el mercado es la parte de creadores digitales los creadores digitales si se está cambiando la ¿no? ¿verdad? ahí está este los creadores digitales pues son los es una de las tendencias de hoy en general en el mercado laboral que le están dando esta pues obviamente la parte de viene la pandemia ¿no? este ya se venía viendo la parte de la creación de contenido ¿no? a través de los bloggers ¿no? después van surgiendo esta parte de los influencers y bueno ahora son los creadores digitales o también llamados también la parte de creadores de contenido ¿no? y bueno esto es una es una tendencia que la verdad está cambiando muchas industrias y sobre todo la parte de cómo adquirimos los servicios ahora le llamamos productos digitales a un curso a lo mejor alguna suscripción y bueno infinidad de a lo mejor productos digitales ¿no? entonces hoy debes de saber tecnología para ser más competitivo en un mercado laboral y sobre todo en un mercado que está cambiando constantemente ¿no? entonces déjenme que ya me cambio aquí la ahí es que estoy viendo la pantalla de Juan si sí está en orden pero debe de haber que ya apareció la de Knockout y bueno para poder crear estos productos digitales para poder empezar a desarrollar una aplicación no necesitas hoy ser un programador o a lo mejor aliarte ¿no? que también sería muy bueno aliarte de una persona que sea desarrolladora de software o programador o desarrollador de plataformas ¿no? como tal hoy prácticamente existe lo que le llaman las herramientas digitales no code que son herramientas que prácticamente las puede usar cualquier persona que no sea técnica ¿no? o sea cualquier persona que sepa picarle al internet ¿no? que sepa crear un usuario una contraseña que pueda empezar a explorar herramientas no code ¿no? y pues prácticamente tú puedes empezar a hacer una aplicación desde cero con estas herramientas algunos ejemplos de herramientas no code son por ejemplo las que nos permiten hacer las cosas muy fáciles ¿no? sin necesidad de saber muchas cosas técnicas y por ejemplo Wix no sé si han escuchado de Wix o por ahí les ha de haber salido algún comercial etcétera de Wix Wix es una plataforma donde tú puedes crear tu página ¿no? en prácticamente un par de horas ¿no? tú puedes tener arriba tu página de internet pero así como Wix existen muchas otras plataformas o herramientas no code que te permiten hacer otras no sé automatizar procesos les decía crear una aplicación o crear justo una plataforma ¿no? entonces y algunos datos estadísticos súper importantes Google predice que con no code los creadores digitales crecerán de 10 millones de programadores en el mundo a 200 mil millones perdón a 200 millones de ciudadanos comunes que prácticamente somos las personas que no estudiamos una carrera técnica ¿no? o que no no estudiamos algo como tal una carrera de tecnología y que podemos aprender a usarlas prácticamente pues yo les diría que en un par de horas ¿no? días etcétera ¿no? crear como les decía un producto digital con no code es 74% más rápido y 90% más barato por eso nos conviene a las personas que no somos como tal técnicas aprender a usarlas y sobre todo también a las empresas o a las instituciones se está impulsando mucho esto de fomentar el uso de herramientas no code justo por el tema de la agilidad ¿no? entonces la agilidad hoy es uno de los retos súper importantes que las empresas hoy tienen y que están demandando a personas que sean ágiles ¿no? a tomar buenas decisiones y con herramientas que puedan este tema de las capacidades digitales ¿no? entonces crear un producto digital es ahora súper fácil ¿no? prácticamente y justo la parte de los retos actuales que tienen las empresas principalmente yo diría que en general pero yo creo que principalmente las pymes ¿no? que somos el 98% en México y el 96% a nivel Latinoamérica y que somos las pymes somos las empresas que sostenemos la economía principalmente en los países latinoamericanos ¿no? entonces estos son los retos actuales que están demandando las empresas agilidad continuidad del negocio ¿no? a raíz de justo este tema de la pandemia que sigue pues sigue afectando de cierta forma y temas súper importantes son las capacidades digitales es decir lo que los colaboradores no sabían ¿no? antes de la pandemia y que tuvieron que aprender y que siguen teniendo este reto de seguir utilizando herramientas digitales ser más digital pues es definitivamente uno de los retos más importantes y también la parte de experiencia del cliente que tiene que ver mucho con el uso de este tema de las aplicaciones ¿no? porque hoy para hablar de experiencia del cliente nos tenemos que centrar justo en el usuario ¿no? o sea pensar como el usuario a ver ¿cómo quieres tú que tu usuario tenga o cómo te imaginas tú que tu usuario pueda adquirir tu producto o tu servicio de una manera fácil de una manera ágil de una manera que tenga justo esta experiencia muy buena muy agradable para que tu cliente o ese usuario sea fiel contigo y obviamente se enamore de tu producto o servicio y a la vez pues obviamente te vaya recomendando que al final eso es un tema también de marketing que pues todos necesitamos en las empresas ¿no? fidelizar a los clientes y atraer a nuevos clientes ¿no? entonces bueno las empresas verdaderamente ágiles tendrán creadores digitales ¿no? con no-code ¿no? y justo esto es lo que habla el podcast que nosotros impulsamos justo mucho aprendizaje a través de los nuevos canales digitales y uno de ellos es el podcast que a lo mejor Juan les compartió y hablamos junto con un experto en la parte no-code ¿no? en donde justo habla de la que será la siguiente revolución digital ¿no? o sea en Estados Unidos ya está ya usan mucho estas herramientas a nivel empresarial y en Latinoamérica está apenas impulsándose el uso de estas de estas herramientas ¿no? pero igual la siguiente semana sale otro episodio con una un founder ¿no? que es un programador pero que él dice que prácticamente este al usar no-code pues sí podrías hacerlo a veces mucho es el ego de los programadores ¿no? que no quieren utilizar una herramienta muy sencilla pero que saben que sí les va a salir ¿no? y en menos tiempo en menor costo y sobre todo cuando tú quieres emprender tienes que validar rápido si tu producto o tu servicio este es viable en el mercado lo que le llaman un MVP ¿no? entonces pues obviamente esto es súper importante súper relevante también este es otro dato y bueno para hablar un poquito acerca también de las habilidades como tal de los skills que están demandando las empresas en general a nivel mundial este es un dato del Foro Económico Mundial de las de las top 10 ¿no? de las habilidades del 2025 que prácticamente pues estamos a menos de menos de este de lo que canta un gallo ¿no? como dicen y aquí está justo ¿no? las habilidades Ana la parte de pensamiento analítico y crítico ¿no? este innovación el uso de la tecnología la tecnología o la parte del diseño y programación ¿no? el diseño de tecnología y la programación y no necesariamente dice con específicamente con qué más bien la parte de no code puede ser justo la parte de diseño de tecnología a través de no code ¿no? resiliencia estrés o liderazgo ¿no? este como la parte creativa la originalidad y pensamiento crítico que también igual ya son habilidades pues blandas ¿no? que le llaman o las nosotros le llamamos ahora las habilidades de vida porque son también súper importantes ¿no? y bueno pues en cualquier plan que ustedes tengan como como emprender o emprender yo siempre recomiendo que sea o que piensen ahora en un tema que en un emprendimiento basado en tecnología de lo que vaya a ser su emprendimiento ¿no? pero que siempre tengan ustedes tienen este en la UNITEC tienen esta parte de piensa actúa y avanza ¿no? entonces siempre empieza con el autoconocimiento que para mí ha sido la clave del éxito ¿no? de buscar esta parte de ti de que realmente cuál es el propósito que tienes en este mundo qué es lo que tú vienes a dar al mundo ¿no? y con base en eso puedas buscar a lo mejor si tienes ganas de emprender busques por ahí rasques por ahí ¿no? siempre ten un plan ¿no? por eso actúa pero todas las ideas que tengas para mí las ideas son las que se ejecutan porque hay muchísimas ideas que se quedan en la cabeza que se quedan pues nada más como idea y pues las ideas son para ejecutar ¿no? así que ten un plan para pues de aprendizaje también ejecuta y también para eso sirve el no-code para poder iterar para poder probar y lo último pues avanza ¿no? o sea también se vale fracasar se vale aprender ese fracaso y no le tengas miedo al fracaso porque cuando fracasas más tienes más más probabilidad de éxito porque vas aprendiendo mucho más con el fracaso ¿no? y pues vuelve a ejecutar y bueno pues por último les dejamos aquí la parte del recurso de la parte de tecnología no solamente hablamos de tecnología o sea como muchos muchos temas tecnológicos como digamos como muchos tecnicismos ¿no? para nada de hecho nuestra idea fue impulsar la tecnología a través de este canal digital y ya tenemos invitados de diferentes multidisciplinarios ¿no? abogados de todos de los sectores pero que han involucrado la tecnología ya sea en sus negocios en su carrera o en el área en donde están como líderes y ha sido un cambio pues muy grande ¿no? que les ha ayudado sobre todo les ha traído muchos beneficios el adoptar la tecnología ya sea en sus vidas en sus carreras o obviamente prácticamente en sus negocios ¿no? entonces eso era mi eso era lo que hoy quería compartirles no sé si quieran que abarquemos un tema en específico o si haya preguntas en casa ¿alguien tiene alguna pregunta? bueno a distancia ¿alguien tiene alguna pregunta? o aquí ¿no? sí hola ¿qué tal? este mi pregunta es ¿cómo empezaste? ¿cómo fue tu iniciar en tu proyecto? ¿cómo fue tu principio desde cero? ¿qué fue lo que hiciste? ¿cuáles fueron los pasos que seguiste? ok muchas gracias no veo quién me habló pero gracias por la por la pregunta pues mira yo empecé emprendiendo siempre he sido como una entrepreneurship que eso también es ¿no? o sea que no necesitas como emprender o sea algo tuyo porque a veces como que te malentienden ¿no? o sea puedes ser emprendedora desde donde tú estás siempre he tenido esa mentalidad de empezar algo de crear nuevas cosas en las áreas en donde he estado entonces en ese sentido siempre me considero una entrepreneurship y como yo empecé empecé junto al lado de mi socio que él es ingeniero en sistemas y trabajando de manera independiente digamos que teníamos trabajos diferentes nos conocimos en un en un trabajo donde era una consultora de tecnología y bueno de ahí a él lo iban recomendando o le fueron solicitando servicios pero muy enfocado a las pequeñas empresas a las a las pequeñas a las pymes ¿no? como tal las pymes le buscaban los dueños de negocio o los los líderes que estaban como responsables decían oye necesito que me vengas a hacer arreglar este problema porque tengo la tecnología aquí pero pues no sirve no jala o simplemente no la estamos usando como deberíamos de usarla entonces nos dimos cuenta que no solamente era esa empresa ¿no? sino que cada día iban iban sumándose y era una misma constante o sea la constante era la misma empresarios pequeños en donde les habían vendido una solución digamos que muy grande ¿no? no adecuada para su organización y que les había costado mucho habían hecho una inversión muy alta cuando habían otras soluciones más pequeñas en donde la inversión era más más baja y que al final también les iba a dar las mismas funcionalidades o para la operación de su empresa entonces lo que a nosotros nos molestaba mucho era cuando nos decían no es que la tecnología no funciona no sirve hice una súper cantidad de inversión y no me jala no me sirve ¿no? entonces ahí fue donde nosotros dijimos no a ver vamos a arreglar todos estos a estos clientes ¿no? a estos problemas de estos clientes y nuestra misión ¿no? como bueno mi socio me buscó porque me decía oye yo no sé cotizar ayúdame a cotizar este ayúdame a sacar costos y bueno esa también es una buena digamos una mancuerna ¿no? cuando alguien se dedica a las ventas cuando alguien del otro lado del socio sabe el core del negocio en este caso la parte tecnológica eso es súper bueno ¿no? entonces porque esa es muy buena muy buena mancuerna entonces en ese sentido nosotros empezamos a a emprender atendiendo con herramientas de tecnología ¿no? de manera remota entonces hacíamos el servicio pero toda la operación toda el digamos la tensión con el cliente era remota entonces de tal manera que aunque mi socio y yo estuviéramos en diferentes lados pues la comunicación siempre era remota tanto con los clientes como con nosotros ¿no? entonces cuando ya vimos que empezaban a crecer los clientes y empezábamos a demandar más pues queríamos entrar a otras a otras empresas ¿no? un poquito a lo mejor más grandes más medianas etcétera ya necesitábamos crecer vaya ¿no? entonces ahí es donde ya decidimos pues obviamente yo al 100% de tiempo dedicarle a este emprendimiento y entonces bueno ahí con algo en mi camino siempre como les decía siempre estoy en constante aprendizaje entonces me he empapado mucho en el ecosistema el ecosistema de emprendimiento y eso es lo que me ha ayudado también a aprender de otros emprendedores mismas problemáticas a resolver a resolver a la mejor problemáticas del día ¿no? o de la mejor temas contables no sé o sea como más más temas que van saliendo pero que sigues aprendiendo con el tiempo no sé si contesté tu pregunta Muy bien vámonos en orden este tengo aquí con la mano levantada a Víctor Manuel Torres sí adelante Víctor ¿qué tal María? buenas tardes primero que nada pues muchísimas gracias por tu presentación este y tu tiempo para estar con nosotros aquí yo la pregunta bueno estaba viendo ahorita tu página y tenía bueno dos preguntas uno ¿cuál es digamos el paso digamos o cuál es el primer paso que tiene que realizar una pyme para poder acercarse a ustedes o qué es lo que tiene que estar buscando para acercarse a ustedes y buscar estas estas soluciones informáticas y segundo ¿cuál es el producto que ustedes más venden? los cursos el asesoramiento la instalación ¿qué es digamos su producto estrella? pues mira gracias también por tus comentarios nosotros o sea nosotros acerca por ejemplo tenemos nosotros tres vallas personas que también es súper importante definir en nuestro eso es algo de lo que yo he aprendido también ¿no? a definir a quién le vendes ¿no? porque pymes pues hay un chorro somos el 97% en México y nosotros nos enfocamos en o sea no no le vendemos como a otra empresa que no sea pyme o sea nosotros no vamos a los corporativos o sea esos no son nuestros clientes porque o sea tenemos súper definido una es el emprendedor ¿no? el que va iniciando y que dice a ver yo soy una soy un punto de venta tengo mi tienda física pero necesito una línea telefónica necesito el internet necesito un punto de venta y necesito a lo mejor dos equipos de cómputo ¿no? entonces a ese tipo de emprendedor nosotros le decimos ah bueno mira esta es nuestra solución entonces ya le decimos tenemos este servicio que es súper accesible de línea telefónica que vale 300 pesos es en la nube no necesitas más que internet ¿no? el internet en este caso lo puedes contratar el básico el más económico para ti porque es el que ahorita necesitas y los equipos de cómputo te los vendemos si quieres ¿no? esa es como una opción que tenemos ¿no? entonces entendemos cuál es su necesidad actual y cuál es su objetivo de negocio ya sea a corto mediano o largo plazo ¿no? y con base en ese objetivo de negocio es como los asesoramos para decir a ver tú tienes un plan de crecimiento de aquí a finalizar el año ¿no? entonces tu crecimiento ahorita está a un 20 40 o 60 ¿no? entonces con base en ese en ese objetivo de crecimiento les adecuamos la solución indicada de acuerdo al tamaño a la operación y al objetivo del negocio que es súper importante se acerca por ejemplo un gerente de que es nuestro segundo buyer persona un gerente de sistemas de una empresa mediana una empresa mediana para nosotros es una empresa que tiene ya 50 colaboradores y que ya en una empresa de ese tamaño ya hay un gerente de sistemas este gerente es una es un un normalmente es un ingeniero en sistemas o en tecnología etcétera pero que sabe que necesita de un aliado tecnológico porque necesita a lo mejor una consultoría especializada en la parte de ciberseguridad en la parte de comunicaciones a lo mejor quiere migrar su conmutador físico que antes tenían en la oficina y lo quiere migrar todo a la nube ¿no? y entonces necesita saber esta asesoría más certera con más precisión con expertos en la parte específica de lo que necesita entonces a ese a ese tipo de digamos de buyer persona es también nuestro cliente ¿no? y es a él como le vendemos y nuestro tercer digamos buyer persona que yo también les sugiero que no tengan más de tres en sus emprendimientos el tercero es esta persona que es el dueño de la de la pyme ¿no? pero que no tiene un consultor en sistemas pero que sabe que necesita alguien que le apoye que le desporte que a lo mejor tiene de cinco a diez colaboradores ¿no? pero que necesita ese apoyo y que digo oye necesito que me que me que me diga que necesito para colaborar remotamente que necesito que me diga si necesito el antivirus o que necesito que mis colaboradores estén en constante comunicación o que estén haciendo llamadas a ventas etcétera etcétera entonces con base en eso nosotros le decimos necesitas esto 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 pero de acuerdo a los colaboradores que tienes actualmente ¿no? entonces los servicios en la nube eso es lo que han hecho han democratizado las soluciones que anteriormente eran corporate o de corporativos ¿no? y hoy en día cualquier empresa lo puede adquirir mediante un esquema de suscripción mensual ¿no? y el producto estrella que tenemos nosotros nos enfocamos en vender en digamos en más la parte de servicios entonces 70% de nuestros de nuestro digamos este negocio es servicio y el 30% es del hardware o algún software ¿no? pero normalmente con el que entramos a las a las empresas es la parte de telefonía en la nube o con alguna solución de videoconferencia que es lo que ahorita están necesitando las empresas ok perfecto oye pues muchísimas gracias y excelente consejo ese de tener bien definido quién es tu mercado está excelente sí súper importante te lo agradezco muchísimo ¿no de qué? un gusto perfecto gracias oigan antes de continuar ¿alguien me puede decir qué es Bayer Persona? porque es un concepto que creo que no ¿no? no sí o sea lo usamos todos pero a ver googleenlo rápido Bayer Persona Buyer Persona es la representación ficticia de tu cliente ideal correcto Irene exactamente es una es una representación es decir cuál es tu mercado objetivo pero le pones cara y le pones una historia y dices más o menos de qué de qué se trata si tienes claro a quién vas es mucho más fácil que le des productos que este tú quieres tu cliente ideal porque a veces muchas veces se confunde con el con el target o el mercado pero en general es el es el específicamente es el cliente ideal o sea la persona hay un hay un camba ¿no? que es que que se usa para describir a esta persona por ejemplo una empresa que se dedica a vender suscripciones de todas estas nuevas plataformas de ejercicios ¿no? de fitness entonces describen o sea si tu plataforma o tu suscripción vale no sé al año vale 3 mil pesos y tienes que describir a esa persona que realmente va a pagar los 3 mil pesos incluso les dicen a veces tiene sus hábitos le gusta hacer ejercicio gráfica ¿no? aquí en su plataforma le gusta cuidarse le gusta consumir servicios a través de internet o sea toda la parte de hábitos de consumo de edad si está casada si está casado etcétera toda esa parte de esa descripción de varias personas y funciona muy bien o sea es una de las técnicas modernas de descripción de tu cliente muy bien este Azalia Azalia Enkel adelante si gracias buenas tardes hablabas sobre el fracaso que de ahí se aprende que es este pues de alguna manera nos ayuda más que siempre nos salgan las cosas bien nos puedes ayudar en cuál fue tu fracaso que te ayudó que del cual aprendiste más pues mira del cual aprendí más pues creo que o sea sí la verdad es que sí he tenido como muchos muchos fracasos en el sentido de que son son a lo mejor malas decisiones y que esas decisiones te ayudan a aprender o tomar obviamente a ya no volver a regarlo entonces una de ellas por ejemplo me acuerdo que en pandemia fue este tema de nosotros teníamos la página en wordpress y bueno pues con esta la llegada de la pandemia pues tuvimos que este tomar esta parte de la agilidad y poder lanzar nuestra nueva página y queríamos hacer venta en línea y no sé qué tanto entonces este esta parte nos nos me hizo como tomar una decisión muy rápida con alguien que pues que no era profesional no este que pues que también como que según atendía las pymes entonces como esa parte de evaluar a los proveedores si es súper importante no entonces eso fue digamos que es uno de los fracasos que he tenido creo y eso eso me ayudó justo a tomar mejores decisiones decir a ver evaluar que tendría que haber evaluado o contratar a alguien en este sentido o evaluar a más opciones que me pudieran dar mejores resultados que al final pues no les faltaba experiencia no era lo que no lograron lo que nosotros queríamos etcétera entonces todo esto tiene una consecuencia tanto económica como en la parte de tu de la cara que quieres dar ante el cliente y bueno con el tiempo pues aprendimos eso o aprendí eso creo que otro de los de los fracasos que este cometido es justo esta parte de querer abarcar a clientes o sea por ejemplo nos llegaban a lo mejor algunas oportunidades por a lo mejor recomendación y eran empresas un poquito más grandes que a lo mejor yo decía no sí vamos a atender a estas a estos clientes y íbamos a citas donde era el súper grande la empresa y entonces cuando nos decían nuestras condiciones son crédito hace 120 días y un chorro de requisitos que no tenían mucho sentido la verdad es que dijimos cuando yo dije decidí sabes que no nos vamos a meter con este tipo de empresas porque no son los clientes que nosotros queremos no son los clientes que nosotros necesitamos y con los que queremos tener relaciones a largo plazo entonces eso también fue un tema muy difícil porque a veces siempre vas como por obviamente correteando la chuleta como le dicen por ahí pero sí es súper importante que definas cuál es ese buyer personal o sea incluso hasta hasta las o sea hasta las mismas personas porque con las mismas personas son las con las que haces negocio este temas incluso pues por ejemplo donde te dicen en una mesa este oye Margie mándame a tu director ¿no? entonces en donde yo guardé silencio y yo dije no sí o sea yo no le digo que soy la directora porque quizá como me ven joven como este no me van a creer y no están no están teniendo confianza en la empresa ¿no? no le van a dar confianza eso aprendí y es un fracaso porque digo este ni ni hice relación a largo plazo con ese cliente porque no era el cliente que necesitaba mi empresa ni el que yo quería y era un tipo al final de cuentas era una persona este misógina ¿no? entonces este dije ya no quiero ese tipo de clientes y es difícil cortar esa parte de decir ya no quiero o sea ya no quiero esta relación conmigo porque al final a veces las empresas necesitamos ingresos ¿no? o sea utilidad etc entonces esa parte pues es difícil pero al final la aprendí y ahora sí soy muy tajante en decir ¿sabes qué? no entonces el saber decir no también te ayuda ¿no? gracias aprende uno rápido ¿no? con esos clientes complicados y por otro lado el emprendimiento se trata también de ir validando este procesos ¿no? el validation board es este de las otras herramientas que no nos va a dar tiempo de ver en esta clase pero vas validando algunas cosas y sobre esas bases sólidas pasas a lo siguiente en este caso saber que no vas a tratar con algún cliente que te va a exprimir más de lo que de lo que van a ganar en conjunto pues no es un cliente que te interesa ¿no? pero es bien duro como dices tú decir voy a perder la facturación de este cliente no es algo tan tan simple de hacer ¿no? muy bien me voy en orden conforme va levantando la mano y me dice el sistema ¿no? Mayra adelante Mayra Alejandra ay aquí estoy ay perdón pero es que vengo trabajando en campo pero estoy aquí en la clase pendiente sí quisiera pues agradecerle pues que invite a este tipo de personas que nos inspiran y pues más que nada preguntarte a ti el hecho de por ejemplo mencionas mucho ya el proceso de cómo te relacionas con los clientes cómo te acercas les ofreces tus servicios pero en la parte de cómo buscar ese tipo de cliente o venta cómo lo cómo lo empezaste a hacer qué hiciste empezaste a acercarte directamente a los corporativos o cómo fue que los buscaste y llegaste a los clientes gracias Mayra pues mira la verdad es que yo siempre he trabajado en las áreas comerciales ¿no? de empresas de tecnología y uno como como comercial va lo que vas haciendo de una cartera de clientes en donde el vendedor ¿no? o el consultor en tecnología eres tú no es la empresa entonces este al final eso te va ayudando a que la confianza la tengan en ti ¿no? en no necesariamente en la empresa ¿no? aunque tú vayas cambiando de empresa la confianza que generaste con el cliente o con esa persona es eres tú y es por eso súper importante también trabajar en tu marca personal ¿no? o tu marca profesional que ahora también lo que les decía de los creadores digitales es este súper importante porque te ayuda a crear tu reputación y una persona vale hoy más por una por la buena reputación ¿no? este que a lo mejor puedas este generar o a lo mejor puedes perder incluso un cliente ¿no? o a varios clientes por una mala reputación entonces en ese sentido es a través de la confianza y como le hice para también generar nuevos clientes fue a través de prospectación en frío ¿no? lo que le llaman las llamadas en frío o sea yo agarraba y decía a ver si entraba hoy a una empresa que se dedicaba a la venta de tecnologías de información y siempre como que identificaba a ver qué tamaño de empresa qué sector de empresa o qué industria es la a la que iba dirigida los servicios y por ahí me iba entonces me empezaba a buscar como la parte de las bases de datos o las asociaciones etcétera siempre ha sido como mi canal número uno hoy en día te puedo decir que pues obviamente esto sigue siendo sí una entrada pero al final hoy en día cambió esa parte y hoy le llaman el embudo de venta que es la parte de este crear contenido a través de un sistema que le llaman AIDA que es atraes a tu cliente a través de generar contenido de valor entonces cuando ya una vez tú atrapas a ese cliente ya le generaste ya lo atraíste atrajiste a tu página a lo mejor a un landing page a tu podcast no sé o sea ya le creaste algo que a él le generó interés lo atrapaste le generas interés le sigue ya te regaló a lo mejor su correo electrónico o su su número telefónico y entonces tú ya le sigues dando lo sigues nutriendo de esa información que le interesó y una vez que ya le haya interesado entonces ahora sí ya viene este contacto en donde puedes darle una oferta de valor y a través de esa oferta de valor tienes que enamorarlo o sea tienes que decir me encanta tu servicio me encanta los productos que vendes porque me han funcionado me han servido o sea en el caso de B2B que nosotros somos una empresa que le vende empresas nos pasa mucho esto o sea ya enamorar al en este caso nuestro buyer persona entonces ya ese cliente que lo tiene súper enamorado ese es el que te va ir recomendando ¿no? y es que realmente es así como boca en boca sigue siendo el canal número uno de publicidad este y es de los más baratos ¿no? entonces al final va cambiando la metodología va cambiando incluso la tecnología pero al final sigue siendo un tema de boca en boca ¿no? entonces es así como nosotros hemos atraído a nuevos clientes espero haber contestado tu pregunta ok maestra perdón maestra sí sí muchísimas gracias te agradezco mucho no de qué un gusto perfecto Mayra muchas gracias Nelly María Nelly adelante muchas gracias por abordarnos el tiempo yo lo que quería preguntar es que por ejemplo en las pequeñas empresas pero también ahí se puede decir que hay hay este negocios o o o empresas que perdón este que son o muy pequeñas o o ya tienen algo fijo existen pocas en las que ya tienen digamos que cierto grado de de bueno de crecimiento digamos así dentro de su pequeña empresa o o este o es un conjunto nada más el hecho de que sean pequeñas empresas tú puedes darles el servicio ajá no si como te decía nosotros estamos enfocados en soluciones tecnológicas para pequeñas y medianas empresas y si obviamente hay una categorización en al menos en México de las pymes por número de colaboradores por número por un tema de facturación por años del mercado entonces bueno hay como que hay una digamos que una cierta hay diferentes categorías categorización nosotros lo que nos basamos por eso es súper importante que es algo que aprendimos es el buyer persona entonces atendemos a los emprendedores o sea los que van empezando que van a aperturar un negocio pero que es un negocio que donde quieren profesionalizar sus servicios o productos entonces nosotros tenemos justo este tipo de soluciones que les ayudan a agilizar todos los procesos tanto administrativos como de comunicaciones para que ellos se dediquen a lo que es el giro de su negocio si es el restaurantero si es el tema de a lo mejor comida rápida si es a lo mejor hasta incluso las dark kitchen que son las cocinas en un ¿me llaman estos? una cocina sin venta al público ¿no? venta sin local al público exacto sí como las que son en un esa me fue la palabra en un remolque o no sé cómo le llaman pero ajá pero que al final están en los servicios de delivery entonces tenemos diferentes servicios muy enfocados a los emprendedores a los que van empezando no importa la industria ahí sí porque todas las empresas necesitan comunicaciones y necesitan automatizar procesos y también nos dedicamos a las pymes a las pymes para entonces quien tenga desde un colaborador hasta nosotros si lo medimos bien tenemos súper claro hasta que tienen 300 colaboradores si ya tienen más de 300 colaboradores sabemos que va a ser muy difícil entrar porque esas empresas ya buscan a otros proveedores en tecnología que son más grandes en el mercado y que también pues esas mismas empresas los buscan ellos y es más fácil tienen muchos más años en el mercado no sé si experiencia ha tocado que no es tanto el tema de la experiencia sino más el reconocimiento en el mercado entonces por eso nosotros atendemos empresas que tienen desde un colaborador hasta 300 colaboradores muy bien se quedó bien Eli si muchas gracias bueno lo presento porque ya le comenté que estoy tratando de organizar algo así entonces aprovechando las clases gracias sí con mucho gusto antes de regresar con Mayra sí perdón nada más un comentario cuando esta Margie habla no sé si pueda apagar usted su micrófono porque se escucha eco sí claro sin problema muchas gracias antes de pasar con con Diana sí con Diana este bueno una de las muchas preguntas que tenía aquí que mejor que las hagan ustedes y no este no yo era el tema de procesos porque lo que de las cosas que tú haces es este además del tema de comunicación les ayudas también a a desarrollar bien sus procesos y si desarrollas bien tu proceso te vuelves mucho más eficiente este aceleras el el negocio entonces consejo para todos los que quieren emprender cómo identificas esos procesos o sea cómo cómo identificas los procesos que tienes que hacer como empresa y cómo los vas mejorando ahí ahí les recomendamos o bueno yo les recomiendo uno de los episodios que se llama innovación creo innovación ahorita les confirmo cuál es pero justo cuando tú tienes un proceso manual que te está atorando muchos otros más procesos este es ahí donde le tienes que poner foco o sea lo primero que tienes que hacer a ver es identificar qué procesos hoy estás haciendo de manera manual y cómo los puedes llevar a la parte digital o automatizarlos ¿no? entonces en ese sentido es como eso es un paso súper súper sencillo y este y si no déjenme ver les voy a recomendar les digo un episodio en donde tuvimos justo a una pero es como lo hemos hecho o sea identificamos primero qué procesos el que hacen hoy manual y que se puede llevar o sea que se puede automatizar o que se puede llevar a cabo con tecnología ¿no? o sea cómo lo podemos automatizar eso es o sea como que entendemos cuál es la raíz del problema porque a veces justo nos piden ay no es que necesito esta solución porque me dijeron que esto me va a resolver esta problemática entonces no lo que hacemos es identificar en dónde realmente está el problema porque a veces suele ser que el problema está en otra área el problema viene de otra área y el problema viene de un proceso muy básico que está afectando a todos los demás ¿no? entonces es ahí donde nosotros hacemos justo bien esta consultoría a través de una metodología que llevamos paso a paso ¿no? perfecto y es todo un tema ¿no? a ustedes les ha pasado cuando se inscribieron el proceso fue rápido lento este y pudo haber sido más rápido el tema de inscripción el tema de elegir materias también puede ser más rápido esos son esos son procesos si entendemos ese proceso y lo podemos automatizar lo hacemos más fácil más ágil y mejoras la experiencia del cliente y mejoras tu negocio ¿no? muy bien Nelly ¿sigues con la mano levantada? ¿quieres decir algo? ¿no? pasamos entonces con no profe gracias ok adelante pasamos entonces con Diana Alaniz buenas tardes este gracias por antes que nada pues tengo una pregunta de acuerdo a todo el tiempo que has llevado ya como experiencia en tu ámbito ¿cuáles son las mayores barreras que te has tenido que enfrentar para digamos en cuanto a competencias? ¿qué tanta competencia tú tienes en el ámbito laboral? y la otra pregunta es ¿qué requisitos necesitamos para acceder a esos servicios para hacer crecer nuestra empresa como bueno como emprendedores? gracias mis preguntas gracias a ti Diana ¿verdad? sí Diana gracias gracias Diana pues mira dentro de las barreras creo que son muchas también porque emprender pues no es fácil ¿no? o sea emprender uno pensaría o quiero emprender porque quiero ser mi propio jefe quiero pues no sé o sea ganar mi propio dinero no no me gusta recibir órdenes etcétera ¿no? quiero ser dueño de mi tiempo y la verdad es que emprender no o sea emprender creo que es todo lo contrario emprender es un camino solitario emprender es dedicarle pasión y tiempo a lo que te apasiona ¿no? encontrar tu propósito o sea encontrar en dónde para qué estás aquí en este mundo y qué es lo que puedes aportar al mundo encontrar justo esta parte del propósito y emprender desde el propósito porque eso eso te va a quitar esta baja de energía o de consumo de energía porque aunque aunque a lo mejor estés cansada aunque a lo mejor estés descansada como sabes que es tu propósito y es algo que te apasiona lo vas a hacer ¿no? entonces yo siempre les recomiendo que emprendan en algo que venga desde su propósito ¿no? emprender también es un tema de demanda de tiempo o sea tú puedes emprender aunque estés trabajando o estés estudiando pero tú cuando dices le voy a dedicar tres horas diarias de lunes a viernes ¿no? o sea sí que tengas súper definido cuál es el tiempo que le vas a dedicar ¿no? entonces ¿por qué? porque a lo mejor puede ser un desgaste puede ser algo que o que sea un buen tiempo que le vayas a dedicar cien por ciento ¿no? entonces las barreras a las que yo me he enfrentado principalmente es equidad de género o sea en este tema de este más o sea te ven joven es mujer en una industria que es de hombres ¿no? o sea no me gusta decir que es de hombres pero al final sigue siendo la mayoría liderada por hombres ya hay más mujeres en tecnología pero sigue siendo un tema ¿no? o sea un tema de discriminación de decir o sea te digo de llevarme ir a juntas en donde hay eres la única mujer y en donde nadie te pela ¿no? este ir a estar en la mesa de un gerente o un director ¿no? y que te digan no voy a negociar contigo ¿no? este ese tipo de barreras pues sí las he las he pasado pero al final creo que las vas aprendiendo y te vas capacitando para que estés preparada para poder salir avante con este con estas digamos situaciones que siguen habiendo en pandemia en pandemia hay otro hubo otra barrera donde donde creo que fue muy muy vista ¿no? por la mayoría de las mujeres se nos incrementaron el trabajo en casa ¿no? o sea aunque tú tu pareja ¿no? este pues de suerte ¿no? si tuviste suerte pues te ayudó te empezó a colaborar pero hubo mujeres en donde no o sea en donde los hombres no colaboraban en la casa ¿no? y sigue y sigue habiendo entonces emprender esa es otra de las barreras que creo que me he topado ¿no? o sea el 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 dividir el tiempo de mamá de 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 mí también o sea de mi cuidado personal de mi mente ¿no? o sea también es un tema mental físico que tienes que tener una salud mental sana ¿no? todo eso son muchas barreras a las que te enfrentas pero que tienes que como sales adelante preparándote preparándote tomando cursos este asistiendo a conferencias de personas que pues que están más 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 adelante que tú ¿no? rodearte de personas que que sabes que las que puedes aprender eso es como este creo que de las más las barreras más importantes a las que yo me he enfrentado y la otra pregunta discúlpame ¿cuál fue? ah ¿cómo acceder a los servicios? este pues mira o sea si te refieres a nuestros servicios con mucho gusto nosotros ahí dale click a contacto y y te podemos asesorar sin costo o sea si quieres este iniciar algo y necesitas asesoría en la parte de tecnología nosotros te ayudamos muchas gracias al contrario un gusto igualmente perfecto Diana muchas gracias este ¿cómo andas de tiempo Margie? porque ya son las 2 de la tarde ¿tienes para 2 preguntas más? si si quieres ok entonces seguimos con Isaac y después Elaine pero seguimos ahorita con Isaac adelante Isaac ¿te escucha desde ahí o hola 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 ¿qué tal? buenas tardes Margie hola 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 una pregunta ahorita que estabas comentando el tema de de que bueno ustedes están de pensado ¿no? en desde una persona un colaborador hasta 300 ¿ustedes han pensado en en expander eso bueno ir como al siguiente nivel si es así o no es así es válido cuando uno tiene un negocio como tener su propio nicho que sabes que a lo mejor no se va a acabar en este caso pequeñas y medianas empresas siempre va a haber o y bueno ya detectando eso uno en un negocio propio podría decir bueno me quedo aquí o siempre es como el tratar de ir más allá o decir ya estoy cubriendo esto no voy a dejar de innovar no voy a dejar de 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 mantener fresco el negocio pero me quedo no sé en esta en esta medida ¿no? o siempre tendríamos que ir más allá o o qué es lo que como lo ven ustedes no sé si tú te refieres a a atender a empresas más grandes así es así es decir voy a una por empresas ya más grandes y bueno empezar a hacer todo ese cambio ¿no? que generaría en su empresa poderlo realizar ¿no? o están decidiendo nada más quedarse ahí digo el nicho creo que siempre va a estar ahí entonces este quedarse ahí y seguir en ese en esa temática ¿no? manejando medianas y pequeñas empresas nuestro propósito nuestra misión como empresa nació a raíz de la problemática que nosotros identificamos en las pequeñas y medianas empresas y nuestra misión nuestro compromiso nuestro propósito como empresa está orientado a las pequeñas y medianas empresas reitero o sea el que nosotros intentamos con entrar a empresas más grandes nos afectó en tiempo en economía en este y dijimos o sea no y aparte no veían el valor como o sea te veían como un proveedor más ¿no? o sea no te veían como un aliado tecnológico de valor entonces tú no donde tú no aportas valor o donde no ven el valor en ti en lo que tú estás ofreciendo creo que no es el camino y no o sea lo principal de nosotros es que nuestro compromiso es con las pymes a nivel latinoamérica en temas de expansión lo vemos no en tamaño de empresa sino lo vemos a nivel regional o sea así como aquí hay en México en Perú en Chile en todas estas nuevas en todas estas regiones de latinoamérica hay muchas pymes como en México que están teniendo las mismas problemáticas ¿no? o sea emprendedoras que no saben de tecnología pero que necesitan justo este aliado entonces en ese sentido nuestra expansión es más hacia regional no al tamaño de la empresa ok muchas gracias no de que un gusto ahora sí muy bien este Eliane adelante si espero haberlo pronunciado bien Eliane bueno bueno ¿me escuchan? sí gracias buenas tardes oiga una pregunta ¿cómo puede evaluar qué tan factible es automatizar un proceso tanto económicamente como institucionalmente? perdón perdón Eliane este ¿cómo puedes cómo puedes evaluar qué tan tan caro o económico es automatizar un proceso? sí exactamente o sea si sí es realmente por ejemplo en alguna cosa conveniente no va a salir pues como coloquialmente se dice más caro el caldo que las albóndigas mira lo que nosotros recomendamos siempre reitero es como identificar qué procesos puedes qué haces manuales que puedes estar automatizando ¿no? y después una vez que ya identificas pues sabes que es un a lo mejor es un proceso de venta ¿no? o sea por ejemplo si es un proceso de venta entonces nosotros lo que les hacemos les orientamos a qué herramienta principalmente de no code ¿no? este es la que la que puede solucionar ese esa problemática o ese ese proceso normalmente todas las herramientas no code tienen su versión free o sin costo ¿no? y este y puedes probar muy rápido o sea puedes probar rápido y ver si te funciona o no nosotros por ejemplo utilizamos un CRM este que tú que se llama HubSpot y es un CRM que te automatiza mailing que te automatiza respuestas que te genera tareas en donde te manda alertas que te genera por ejemplo alertas de 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 cobro ¿no? este alertas de o sea no sé como esta parte que a lo mejor se te puede olvidar ¿no? que normalmente lo hago ¿cómo dijo? se llama ¿cómo se llamaba? CRM ajá es bueno la el te digo la nosotros usamos un CRM que es el CRM es para la administración de tus clientes y llevar como la parte de la administración de tanto de clientes como de ventas ¿no? y esta esta herramienta es una herramienta no code y esa herramienta te ayuda a automatizar muchos procesos de mailing de o sea puedes llevar tus campañas de mailing puedes llevar o sea por ejemplo asignar a lo mejor si esta de atención a clientes un ticket o sea muchos procesos que normalmente tienen una empresa no todos los utilizamos porque no no todos los adecuamos a lo que nosotros hacemos pero hay muchas herramientas que si pueden hacerlo entonces lo que nosotros hacemos identificar llevarte a una herramienta no code normalmente es no code para que sea más fácil puedas validar no sea costoso y entonces ahora si tu decides si compras la versión de paga que trae muchos más beneficios ok muchas gracias no de que al contrario un gusto este Margie ahorita en lo que bueno me están pidiendo tus redes sociales las puedes poner en el chat si si claro acá lo acá lo dejo espera si se queda grabado no y mientras este Melisa ah bueno si ahí está no Pelia IP y mientras Melisa yo no la vi profe ahorita se las hacemos llegar si quieres por el chat de la de Teams que se queda grabado y también se los mando por este por Whatsapp gracias sabes que yo no veo el chat de hecho ahorita les quería compartir el episodio de nuestro podcast en donde hablamos justo de innovación tecnológica pero es el 10 bueno 10 ok no te preocupes yo lo coloco en este ahí están estas son las redes de o sea mis personales pero en todas las demás redes que están abajo la parte de las redes de la empresa y mis redes personales Telia ok y ya la última pregunta Melissa adelante rofe yo ya me tengo que desconectar pero gracias ok un abrazo un abrazo gracias ok ok si 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 te escucho yo quería hacerte una pregunta primero agradecerte porque estás compartiendo tu experiencia tu conocimiento y nos estás dando pues todas estas pautas para una una empresa que es tecnológica y ahí tiene la metodología perfecto perfecto ok que se perdón no 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 no